Había que tener exactamente las dimensiones de la bóveda, la ubicación de la bóveda y la distancia que existía entre la bóveda hasta el inmueble que ellos ocupaban. Los tipos corrigieron rumbo para dirigirse entonces al pie de la bóveda de receta, pero la seguridad bancaria de la banca central había fallado hasta ese momento en paz. Uno de ellos me dijo, doctor Javier, allá hay un hueco. En ese momento yo me imaginé que era algo así como un ratón, un orificio superficial. Se sigue llamando el robo del siglo pasado. La Bóveda La Bóveda Hola, estamos en Proyectados, el programa de los proyectos y trabajos audiovisuales de la ciudad de Medellín. ¿A quién no le ha pasado que tiene que trasladarse grandes distancias para poder encontrar esa locación perfecta para su trabajo audiovisual? Pues sí, 802 kilómetros, 14 horas por tierra fue lo que se trasladó a Albert Steven Zuluaga, el director del cortometraje La Bóveda, y todo su equipo de producción para poder hacer realidad ese proyecto audiovisual. Pero que sea él quien nos cuente aquí, en el set de proyectados más pormenores de ese documental. El cortometraje La Bóveda trata de un robo que se realizó al Banco de la República en Pasto. Fue en el año de 1977 y fue realizado por los hermanos Sendales Campuzano. Ellos en ese entonces cavaron un túnel en el cual llegaron a La Bóveda. Este robo fue catalogado como el robo del siglo en ese entonces. Decidimos hacer un documental sobre el Banco de la República porque hace muchos años mi bisabuelo me había contado una historia. Él era policía, entonces me contaba como que unos ladrones habían entrado al banco, pero realmente no me especificaba mucho acerca de la historia. Entonces, ya que tuvimos la oportunidad de realizar el documental, decidimos pues como retomar o desenterrar esa historia que me había contado. Fue difícil porque éramos un equipo de tres personas y nos tocó investigar prácticamente algo que pasó en 1977. Empezamos como a buscar muchos documentos, muchos expedientes hasta que fuimos llegando como con la verdad. La producción de La Bóveda se realizó en la ciudad de San Juan de Pasto. Viajamos aproximadamente cuatro veces y era realmente difícil porque teníamos también materias y cosas que realizar acá en Medellín. Pero gracias a que yo tenía familia allá, se nos facilitó un poco a la hora de grabar y hacer muchos procesos. El trabajo en equipo realmente fue fácil. Éramos un equipo de tres personas conformado por Daniel Moncada, el director de fotografía de Gabriel Vélez, el productor. Y ya veníamos hace mucho tiempo trabajando con una productora llamada RecMotion. Entonces, de alguna u otra forma, cuando nos enfrentamos al documental y al ser tan poquitos, sí nos facilitó. Obviamente, sí nos tocó muy duro porque ya que éramos simplemente tres, tocaba como doblar los cargos. Entonces, al productor le tocaba hacer audio, a mí también me tocaba hacer producción, a Daniel también le tocaba hacer audio. Entonces, sí se nos complicó por ese lado en cuestión de como recurso humano. Los invito a ver el documental La Bóveda, ya que es una historia realmente fascinante, porque tiene como ese toque de fantasía. Y fue realmente una investigación muy rigurosa. Tenemos como toda la verdad, a diferencia de muchos medios que habían dicho como mentiras en ese entonces. Entonces, los invito. Es realmente fascinante y lo hicimos con todo el gusto. Ese lunes de abril de 1977 se conoció el movimiento de policía y personal que rondaba por el edificio del Banco de la República. Los ciudadanos no tardaron en agolparse en la plaza principal a especular qué es lo que pasaba. Era una ciudad tranquila que se ve impactada por un insuceso de esta naturaleza. Fue sorprendente. En primer lugar, para la ciudadanía, y desde luego de alarma, y también desde luego de zozobra, ¿no? Es decir, cómo se había podido producir un hecho tan... tan inesperado. Se aglomeró la gente y se regó la bola de toda la ciudad, en todos los bancos, en todas partes. Y como quedábamos aquí en el parque de Nariño, pues, con mayor razón. La policía estaba metida en el teatro de acontecimientos, y es que esto se puede llamar de tal modo. La conducta, mía, no fue distinta hablar con el señor jefe del F2, que funcionaba sobre la calle 20 Carreras 27 y 28, y encarecerle, por Dios, que cierre mis puertas, que no permitan la entrada de nadie, que la selle. Porque yo muy bien sé que si se borran esos rastros que deja la delincuencia, es muy difícil a un investigador, a un instructor, dar concedimientos que permitan dar con el señor, con los señores, los autores de esa conducta. El señor Aquilino Sendales Campuzano fue empleado del Banco Popular, y en ese entonces tuvo la idea de hacer el robo. Había algunos documentos que hablaban sobre la solicitud de los planos del Banco de la República, solicitud efectuada por funcionarios del Banco Popular. Con el pretexto de que el Banco Popular quería hacer una bóveda similar a la del Banco de la República. Y desde ahí se empezó a gestar la idea y a precisar la parte operativa, porque había que tener exactamente las dimensiones de la bóveda, la ubicación de la bóveda y la distancia que existía entre la bóveda hasta el inmueble que ellos ocupaban. En ese inmueble establecieron una cafetería muy mal montada, muy mal decorada, y pues obviamente después se dedujo que era para que la gente no entrara, porque no les interesaba que hubiese concurrencia. Y además, en ese inmueble pusieron también algo que no iba bien con la cafetería, cuál era la venta de productos para agricultura y ganadería, vendían fertilizantes. Ladrones topos. Se llevaron 82 millones de pesos de las bóvedas de seguridad del Banco Emisor. Los antisociales perforaron un túnel hasta las bóvedas del emisor, y según la policía, en esta labor emplearon cerca de seis meses. 7.45 de la mañana, procedí a abrir la bóveda donde guardábamos el dinero. El empleado encargado me dijo, doctor Javier, allá hay un hueco. En ese momento yo me imaginé que era algo así como un ratón, un orificio superficial. ¿Dónde? le dije, ¿dónde? Entonces, me dice, Virio, mírelo allá, mírelo. Ya me acerqué y efectivamente vi una cosa negra ahí. Y resultó ser la boca del túnel que nos hicieron los famosos hermanos Sendales, según la justicia. La seguridad bancaria de la banca central había fallado hasta ese momento en paz. Porque la bóveda de reserva del banco estaba a la vista de la gente. Gente que entraba al banco, establecía donde estaba la bóveda de reserva. Gente que se paraba en la esquina de la librería Victoria, que quedaba justamente en toda la esquina, también la observaba desde afuera. Y de otra parte podían establecer. De acuerdo con las investigaciones que se hicieron, efectivamente el túnel tiene una longitud de 40 metros y algo más. Y ese túnel lo hicieron, pues, a una profundidad de un promedio 3.5, porque había que hacerlo así para que no hubiese la posibilidad de que se sintiesen los ruidos que hacían ellos al cavar el túnel. Por eso nadie se dio cuenta. Ellos inicialmente lo arrancaron mal. Se equivocaban de dirección. Ellos iban a salir a la esquina de la carrera 25 con calle 26, donde ahora es el Sebastián de Vélez Alcázar frente a lo que era el Banco de la República. Los tiempos corrigieron el rumbo para dirigirse entonces al pie de la goberna de recién. En este momento nos encontramos en la antigua Casa Don Lorenzo, donde se ubicaba el banco donde se efectuó uno de los más famosos robos de Nariño. Podemos mirar que en esta parte se ubicaba la bodega. Tenemos aquí aproximadamente un medio metro de vigas que la sostienen. Actualmente el Consejo Municipal de Pasto usa esto como almacén y bodega. Podemos ingresar hacia acá para poder observar mejor la parte donde se efectuó el robo. Podemos observar al fondo que la baldosa se encuentra reconstruida, desgastada, y podemos observar también que el piso está en desnivel, ya que exactamente en ese sitio fue donde estos ladrones rompieron la bóveda. La bóveda llevaba de construida 50 años y en esa época los hierros, el calibre de los hierros pues era muy elemental, muy débil, digamoslo así. Se desarmaban fácilmente casi que con una cegueta. Cuando ya llegaron a la parte de la bóveda utilizaron gatos hidráulicos para ayudarse en la violación de la bóveda. Y ellos tenían desde luego alguna experiencia en ese punto. Experiencia que no podía ser extraña para un colombiano cuando se explotan minas de esmeraldas. No podía ignorarlas, estos caballeros, cuando tuvieron un restaurante en el centro de Bogotá y trataban de buscar entonces huacas. Debían tener conocimientos en algún sistema de seguridad porque las alarmas no funcionaron para nada en esa ocasión. Se había instalado como en todas las oficinas un micrófono de alta sensibilidad. El problema de eso es que en esa época se iba la luz casi todas las noches y se disparaba la planta de emergencia. Entonces por más sensibilidad que tuviera el micrófono, no se escuchaba porque cualquier ruido lo tapaba. La planta de emergencia que pues hace 37 años era como más ruidosa que ahora. La cuantía del robo era algo de más de 82 millones de pesos. Si bien es cierto que en cifras a la fecha de ahora no es que sea muy grande la suma de dinero sustraída, para esa fecha sí lo era. Por eso es que en aquel entonces circulaban los billetes de 500 pesos, que era el billete de máxima denominación. Antes de cerrar la bóveda le dije a Álvaro, ¿por qué no va? Y mira dónde sale el túnel. Entonces él atravesó el túnel y se regresó por la calle. Y me dice, ahí dejaron la plata, ahí está la plata, tranquilices, tranquilices que ahí está la plata. Total que tenía razón porque los ladrones dejaron los billetes de 500 pesos a la sazón, no estaban en circulación. Los audaces delincuentes tuvieron tiempo hasta para bromas, pues en la bóveda pintaron un letrero de grandes caracteres con la popular frase del Chapulín Colorado, Chample no contaban con estucia. Tras confirmar el hecho, la policía de Nariño ordenó el cierre de todos los puntos de salida de Pasto, en un esfuerzo por localizar a los autores del millonario robo. Los autores del delito tuvieron un talón de Aquiles. Al finalizar el delito, dejaron sobre un pedazo, sobre una roca de más o menos unos 20, 25 centímetros, la leyenda, no contaban con mi astucia. La leyenda, en ese aviso, ahí aparecieron unas huellas dactilares y aparecieron otras huellas dactilares en otros elementos que ellos utilizaban cotidianamente. De la cafetería, sí recuerdo que tenía mucha lozano. Huellas dactilares eran rumos de platos, tazas y cosas. Esos fueron objeto de exploración uno a uno, buscando huellas dactilares para poder establecer la identificación. Habían tenido, desde luego, mucho cuidado en la limpieza de eso. Yo recuerdo que encontramos, quizá dos, huellas, pero una suficiente, de una claridad extraordinaria. Entonces, se obtuvieron esas huellas digitales y se solicitaron entonces las tarjetas de cadactilares a la Oficina de Registraduría Nacional del Estado Civil. En los archivos del F2 de aquella época, se obtuvieron ya las fotografías de los autores, de Emilio Sendales, Jesús María Sendales Campuzano y de Aquilino Sendales Campuzano, que ustedes pueden observar aquí. Uno de los temores que yo tuve en esos momentos era la nula seguridad con la que había quedado después del robo el mismo día. Hicimos una evacuación del dinero, yo creo que el 5% de lo que teníamos fue sustraído. Entonces, quedaba una cantidad interesante y lo enviamos a través de un puente aéreo a Cali. Trabajaba una tarde, llegan algunos funcionarios del banco un poco escandalizados. Conocíamos solo un paquete de la serie de billetes que se habían llevado, los bandidos. Y vuelven a entrar al Banco de la República por canje bancario de los bancos de Piales. ¿Cuál fue la conducta entonces? Viajara inmediatamente de Piales a hablar con los señores gerentes de los bancos. Llegamos a la conclusión de que era un dinero, que lo cambiaron por dólares en la frontera y salieron por Guayaquil, por cualquier aportito, por cualquier partidista exterior. Gracias por ver el video. Yo creo que los medios de comunicación nos quedamos cortos. El manejo de la información fue muy cerrado. Permitió eso que el periodista, ante la falta de respuestas, se le dé paso a algunas cosas que no correspondan de pronto a la verdad, sino que son más bien parte de los juicios no soportados. La información que se daba en los medios no era tan exacta como se había sucedido el caso, porque los medios en esa fecha no tenían el acceso a los expedientes, al expediente que contenía la realidad de la investigación. Algún medio ha mencionado a los Rodríguez Orejuela, pero considero que para aquel entonces los hermanos Rodríguez Orejuela, puntualmente, no tenían la edad para estar vinculados a un tipo de acción, de la envergadura que representó justamente lo que hoy se sigue llamando el robo del siglo pasado. Hay una confusión, una mala noticia, que es que el robo estaba programado para que fuera en Semana Santa, porque habían cuatro días de azueto para desocupar la bóveda. Ellos necesitaban tiempo. Habían tenido atrás un tiempo mayor, pero no lo utilizaron. ¿Por qué no lo utilizaron? Porque les faltaron recursos. Y eso se acredita cuando? Don Samuel Chaparral, el lunes siguiente a esa semana larga, tal vez en la Semana Santa, va al banco a la de un retiro de un dinero enviado desde Bogotá a Don Samuel Chaparral. Entonces ya armados de dinero, y quién sabe otros movimientos, como la decisión de una vehícula, una DMC. Ella dice, yo, 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 yo yo, Como había recompensa para las personas que dieran información exacta, en alguna ocasión en Bogotá una persona observó el movimiento de una camioneta y unas cajas que se subían o bajaban a esa camioneta. Después de la famosa, el famoso 25, el 27, 28 de abril, Don Emilio Sindales encargó de unas cajas, haciéndole unas súplicas especiales. Por su cuidado. Se monta en operativo. Que termina con la cultura de estos, omitiendo una serie de incidencias. Los dos sindales nunca jamás fueron capturados. Ni Samuel Chaparral, o sea, que ni los sindales, ni Jesús, varias sindales que no se han capturado. Y ellos no fueron capturados. Las penas que se les impusieron a los que resultaban como coautores de ese delito de robo, no fue la máxima. La máxima sí la pedía la parte civil, quien representaba al banco. Por eso se optó por unas penas intermedias de 10 y de 7 años, más o menos, de prisión. Eran penas un poquito bajas, había rebaja de penas. Y yo desde la barrera, pues decía, no, pero pagan tres años de cárcel. Y disfrutan el producto del ilícito, ¿no es cierto? Como ocurre siempre y desafortunadamente, pues en estos medios capitalistas el dinero manda. Entonces, Emilio Sindales, se sabe que efectivamente este y los otros cómplices salían en algunas ocasiones de noche a dar serenatas a las detenidas que estaban en la otra cárcel. En la noche se arma una plaza de toros portátil. Fui yo quien tuvo la ocasión de hacer la presentación de Óscar Agudelo en la cárcel judicial de Pasto. Esto por cortesía de don Emilio Sindales. A uno de los choferes quizá, creo que lo alcanzaron a torturar como queriendo sacarles alguna verdad no dicha. Pues esa era la queja, realmente sí, la queja de todos los que fueron sindicados en el proceso, de que fueron torturados o fueron, pues, violentados en los interrogatorios que les hacían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!